Bien dicen por ahí que para el amor no hay edad, y si la primera vez que el amor tocó a tu puerta y no funcionó, ábrele una segunda vez y si esa no funcionó, la tercera es la vencida. Pero en el caso de Juan Osorio, el amor vuelve a llegar a su vida, pero en esta ocasión con una jovencita de 26 años de edad. Vale la pena mencionar que este productor actualmente tiene 63, y ya sé, ya sé, muchos han de estar pensando, bueno, esta niña está con Juan Osorio, porque anda buscando favores en la empresa, ya que se sabe, ella también es actriz. No cabe duda que la vida en un abrir y cerrar de ojos da mil vueltas, y como ejemplo está el gran cambio de Juan Osorio. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Hace unas cuantas semanas se dio a conocer que Juan Osorio se había contagiado del padecimiento mundial. Afortunadamente, él pudo librarse de este malestar, y ahorita anda dando tremendos brincos de felicidad, con Eva Daniela, una joven actriz y conductora, cuya carrera apenas está arrancando en Televisa. Con 26 años de edad, ella es egresada del CEAM. A su corta edad, ella ya cuenta con experiencia en cine, televisión, y en plataformas digitales como Amazon Prime Video, Televisa y Telemundo. Eva Daniela nació en Guanajuato en 1995, en el 2014 ya estaba trabajando para Telemundo, y en 2007 formó parte del elenco. De la película La familia de mi ex, entre el 2010 y el 2011, Eva Daniela también ha participado. En algunos episodios de la producción, como dice el dicho, esta jovencita vaya que le ha dado muchísima felicidad a Juan Osorio, a pesar de que se llevan 37 años de diferencia. A través de una entrevista se dijo que Juan Osorio con Eva es todo un caballero, que él tiene mucho verbo y a Eva Daniela le encanta esto. Además de ser muy guapa, se dice que Eva Daniela todo el tiempo lo tiene carcajeándose de risa. Después de que se dio a conocer esta relación, la cual ellos no la han oficializado, medios de comunicación aseguran que Juan Osorio no tarda nada en echarle la mano para que entre de lleno. En la farándula, pero hasta este instante, Eva Daniela ha conseguido todo lo que tiene por su propia cuenta. En la entrevista, a pesar de que Juan Osorio y Eva Daniela no han dado a conocer su relación formalmente, se dice que ellos ya hasta andan de vacaciones. Al parecer ellos quedaron de verse en Cuernavaca en la casa de Juan Osorio. El productor está más que entusiasmado y Eva Daniela le sigue mucho la corriente. Es bien conocido en el mundo de la farándula que a Juan Osorio no le gusta tanto hablar de sus relaciones, debido a que la mayoría de estas no han salido muy bien que digamos. Tal vez en esta ocasión él quiere esperar a que pase un poquito más de tiempo, que vea que las cosas van a otro nivel un poquito más formal. Y ahora sí, medios de comunicación, aquí está la guapísima de mi novia. Mientras tanto, pues nomás me la guardo para mí. Una de las opiniones que más nos gustaría saber es la de Niurka. A través de una entrevista recientemente, ella había asegurado que de vez en cuando ella y Juan Osorio se daban amor mutuo, claro, sin compromiso y cada quien haciendo lo que se le venga en gana en cualquier momento. Pero sí aseguró que tenían una que otra cita por ahí, para poder complacerse el uno al otro. Sea una relación larga o muy cortita, yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros, porque aquí, en el Moro de la Fama, ya sabes que siempre te traemos las últimas actualizaciones. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las más recientes noticias, yo te recomiendo que ahora veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.